bueno amigos estamos con otro vídeo más espero que les vaya a gustar acá tenemos la lechuga tenemos el cilantro acá tenemos los cejotes y acá tenemos la zanahoria y la verdad se ve riquísimo todo y bueno pues que tengan un saludo cada uno de ustedes cuídense muchísimo y un fuerte abrazo no olviden dejar su like y suscribirse dejar sus comentarios buenos o malos y bueno pues ahí tenemos a las dos chicas que tal amigos cómo están bendiciones a cada uno de ustedes como están espero estén bien calientes y bendiciones para todos y no olviden dejar su like y hola amigos cómo están buen día el provecho que los que van a comer bueno pues antonia empezó a pelar la zanahoria así es yo empiezo a pelar la zanahoria y es bueno pues es que uno se confunde igual a preparar unas empanaditas de carne molida con mijote y zanahoria aquí nos los explico ya porque ya dayana ya lo explicó cuando empezó ella eso le van a agregar ellas porque hay otras que le agregan un montón de cositas hay otros sí nosotros lo estamos haciendo a nuestro gusto sí y hay otros que lo preparan a sus gustos también sí exacto y cuéntenme chicas cómo les ayudo de hoy pues muy bien gracias a dios aquí nuevamente grabando también y aquí dándonos lo mejor de todo este día sí porque hoy es un día muy hermoso hoy viernes así es mi gente linda pues aquí empezamos a preparar ya lo que es la empanadita ya mucho lo han hecho pero nosotros aquí lo estamos preparando sí 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 y la lechuga me gusta a mí con limoncita y tomate riquito ajá riquito dios queda para el chupete ah pues sí sí no pues ahí estamos preparando ahí algo todo es como refacción o como le llamen ustedes verdad es una refacción para nosotras ah sí para nosotras estamos preparando para nosotras pues yo creo que ya estoy viendo la ollita hay que dejar caer creo yo que es el ejute sí ajá ya ayer ayer que hicimos eh la dramatización muchos les dieron risa ajá ajá casi se lo comentaban sus mugis de risa ajá hasta nosotros nos dio risa ya que nosotros lo estamos haciendo si yo ya no paraba de reírme si yo ya no paraba de reírme si lo hacemos hacer de cámara nos regañan nos mataban de la risa ajá yo ya no paraba de reírme es que yo risa porque la primera salió lista la que vendió ajá porque al principio el ladroncito se le llevó sus días que tales que yo le había comprado las malangas ajá y pasó la ladrona y pasó el ladroncito ya no le dejó para sus huevos ya no le alcanzó para sus huevos y sus salchichas ajá eso fue lo que le dio más risa a la gente ajá bueno ahorita le vamos a echar lo que es la verdura aquí está tenemos gelejote y la zanahoria y la carne molida y ahí ya está ya tenemos la carne molida y luego vamos a hacer las tortillitas sí, así es y ya está la masita aquí la masita sí ya ya la preparé ya la preparó ya la guadela solo hay que esperar a que se se fría la carne molida con las verduras y luego se ponen a hacer las empanadas porque dice Yasmín que va a salir a empanadas va a salir a vender las empanadas ah se vende pues empanadas, empanadas y pues así como la ensalada arriba vamos a poner unas lechugas ralladitas y aquí el pie está sufriendo la carne ya ya está quedando rico no pues rico está rico está quedando riquísimo más con el ejote y la zanahoria ah sí y hoy te van a hacer empanadas grandes sí, grandes porque ya está bastante masa sí, hemos hecho pero de otras cosas pues ya lo hemos hecho pero de papa sí hoy lo vas a hacer solo de carne carne y ejote y zanahoria zanahoria la zanahoria para los conejitos hay que tapar esto hay que tapar esto ¿sí? hay que mucho gusto sí, ¿sabes por qué? con el tiempo que está ahora también sí bueno pues ya se coció bueno amigos ya se coció lo que es la carnita la carne molida y con el ejote y la zanahoria y acá está la lechuga ahí está la lechuga remojada en un poco de clorito sí así es y bueno pues ya Sonia empezó a preparar el sartén sí así va y acá tenemos en la masa miren es harina hay algunos le llaman harina nosotros aquí le llamamos maseca oro maya oro maya oro maya bueno pues así es como se está preparando las empanaditas de verdura con carne molida y pues están las chicas ya sorteando ¿y el queso? aquí está bueno ahí Sonia también está agregando quesitos sí bueno pues ya están ahí ya echaron el primer empanada dentro del huevo bueno pues ahí está ya se volvió uno y faltan más todavía sí así tiene que quedar miren así de empanadita con quesito y de diferente las empanadas se pueden hacer de diferentes hay de punta de ayote que no sé qué es aquí que allá un bonitón ah sí de hoja de todo se puede preparar y de flor de ayote también ajá pero y de la flor también de punta ajá se pica yo se ha probado este o la de la flor porque donde nosotros hay ayote listo ah en tu casa sí ahorita no cuando da flor mi tía la corte la lava las puntas también se pican ah bueno ajá eso no sé yo ajá no pues lo importante es que las chicas también están aprendiendo con Antonia sí ya estamos aprendiendo ahí aunque poco a poco pero ahí sí quiero comer todo con Antonia ay va que saben la música pues sí ahí está yasmín aprendiendo también miren lo bueno que está aprendiendo eso muchas personas hacen sus ventas con eso sí salen adelante sí 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 la paleta no ya está ya y como ya va cocido todo lo que se solo debe freírlo ya solo es de freír la masa sí bueno amigos vean como quedaron las empanaditas quedaron súper deliciosas y pues acá está Sonia con la lechuga está haciendo en tiritas viejo sí entonces esta es la ensalada que se va a ir encima para que se coma bien delicioso sí y acá están los limoncitos para echarle lo que es a la lechuga sí y pues acá ya están por terminar ya ves así es amigo acá tenemos ya por terminar las empanaditas estos quedaron al chupete al chupete riquísimo riquísimo ah sí eso sí quedaron buenísimos buenísimos está baboso está bien doradito bueno pues se puso en ese recipiente para que escurra todo lo que es la grasa sí y después cambiar el recipiente sí así es y pues hoy sí Admin hoy sí vamos a probar con mijote y todo con mijote para que se miran ricas ah sí sí así que amigos preparen el listez sí si tienen en su casita carne molida hay lechuga también así es para que se vaya encima sí esto lo hacemos para compartirlo con ustedes a todos los que nos ven verdad aquí lo preparamos ahí tenemos el limón todo y a disfrutarlo sí después de esto con todas las chicas sí bueno todo lo que preparamos es para nosotros nosotros mismos lo comemos sí así que bastante bastante este han han preparado la comida que nosotros lo hacemos sí porque hay uno me llama una suscriptora me dijo que yo prepare este y me salió rico miquito miquito es que mire sus recetas bueno pues amigos acá les voy a dejar este video ah otro plato saludo dos platos es que ya les puse ahí porque se pueden caer sí se pueden caer y ni se caen y ya no comemos vamos a ver al final de este video así que no olviden de hacer tu like nos vemos en el próximo video adiós así es amigos espero que les guste hasta pronto adiós